El pasado 14 de mayo, esa organización subversiva anunció su intención de generar un «buen ambiente» para los comicios electorales en los que los colombianos decidirán quién será el nuevo presidente. El ELN cesará actividades militares de las 0 horas del 25 de mayo a las 24 horas del 29 para aportar a una condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones, expresó el ELN en un comunicado. En la misma publicación, la guerrilla aseguró que espera que «el espíritu de reconciliación del ELN» sea respondido con una conducta similar, aparentemente esperando que el gobierno también tenga una reducción en las acciones oficiales contra las estructuras de esa organización ilícita. A pesar del cese el fuego unilateral, en algunas zonas del país como Norte de Santander y Chocó, el ELN sostiene enfrentamientos con otros grupos armados como el EPL y las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Precisamente, uno de los comandantes del Frente de Guerra Occidental del ELN, que tiene presencia en Chocó, afirmó que el cese de hostilidades es con las fuerzas legales del Estado, no con los paramilitares. Lea además, dos guerrilleros del ELN murieron en combate en Casanare, nuestra intención es aportar a un clima favorable para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El comandante Pablo Beltrán se pronunció manifestando la intención de nuestra organización de que haya reciprocidad por parte de las Fuerzas Armadas para así aportar a esta iniciativa de desescalamiento del conflicto, afirmó el guerrillero a este diario. El gobierno nacional, que negocia con esa guerrilla la paz y un cese el fuego bilateral en Cuba, no se ha referido a una suspensión de la ofensiva contra el ELN para esta jornada electoral. El cese el fuego unilateral del ELN podría beneficiar a algunas poblaciones de los departamentos de Arauca, Antioquia, Chocó, norte de Santander, Cauca y Nariño, donde hay presencia de esa estructura armada ilegal.